En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora, Claudio Torres, quien nos manifestó que su institución tiene programado algunos eventos por época navideña, como lo ha venido haciendo año tras año. Y bueno, ya en el contexto cultural los países lo viven de diferente forma la Navidad, en todo el mundo se la disfruta de diferente manera, de acuerdo a la cultura de cada lugar. En nuestro país es muy común y ustedes podemos ver en las diferentes provincias las manifestaciones que se hacen esta temporada. Nosotros también en Zamora, desde hace años por ejemplo, trabajamos aún estando fuera de la institución, lo hemos venido haciendo aún cuando no hemos estado aquí en la Casa de la Cultura. Torres dio a conocer las fechas y los lugares donde se efectuarán los eventos que dicha dependencia está organizando. Vamos a arrancar el 16 de diciembre con la presentación de un concierto navideño, un recital navideño, y la inauguración de la novena que suelen hacer la cristiandad, los católicos a nivel mundial, va a ser en el pretil de la iglesia catedral, y van a exponer ahí niños de Zamora, valores de Zamora van a cantar como un inicio de la Navidad para incentivar, como se dice, el espíritu propio de la Navidad. El 19 vamos a estar replicando este mismo recital de exponentes artísticos en la Casa Hogar Betania, hemos coordinado así mismo también con el padre Stanislau Brubel, que es el director ejecutivo de la Casa Hogar, y este es un homenaje también para convidar a las y los de la tercera edad. E hizo una invitación a toda la ciudadanía para que asista a estos actos culturales. A partir de las 9 de la mañana nos ha dicho el director ejecutivo y estamos en esta coordinación, y cerraremos nuestra actividad el 22 de diciembre, el domingo, con un gran concierto de la Orquesta Filarmónica y el coro de la Universidad Nacional de Loja, en la iglesia catedral, adentro ya, este concierto va a ser después de la misa del domingo. También dejó en claro que estos eventos serán para toda la ciudadanía, sin importar creencias religiosas o clases sociales. Por lo tanto invitamos a todos estos eventos a la gente, a la ciudadanía, para que se vincule también a la época navideña. Darnos de estos pensamientos de discrimen, de peor sectarismos, peormente que se ahonde la brecha entre clases sociales, ni mucho menos. Hay que pensar en que todos somos iguales y que todos somos seres humanos. Dejó un mensaje a toda la ciudadanía para que en estas fechas reine la felicidad y esperanza en cada uno de los hogares de las familias zamoranas. Reunirse en familia, hay que conversar, hay que dialogar, hay que hablar con nuestros hermanos, hay que hablar con nuestros padres, con nuestros hijos, hay que compartir una mesa, no importa lo pequeño que sea, lo importante es la significancia. Y también hay que divertirse, quizá bailar, y hay que escuchar también mensajes importantes en esta época, hay que perdonarse. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.